Mírate esta, que a mí me gusta más esta, que es realista. Vamos a ver. Nosotros tenemos un titingojo con JetBlue. Hace mucho. Hay varado hace como cuatro días unos muchachos ahí que están... Y unos señores también, unos turistas también. Sí, unos muchachos, porque son parte del... Unos muchachones, unos muchachones. Unos muchachones, que vienen para acá para hacerse unos días. Yo te voy a leer el siguiente... Ahora, excusa, yo te voy a decir una vaina. Los turistas, el gobierno americano debió mandarlo en otra aerolínea. Aunque sean más bien de la Fuerza Aérea. ¿Cuál es la aerolínea? Aunque sea una Fuerza Aérea. ¿Cuál es la aerolínea? Con 10 escalas, pero para otros sitios lo hubiesen llevado. Además, no, no, no. Eso no es un problema del Estado Dominicano. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pero no es que aquí somos los últimos muñecitos en vainas de turismo. Tenemos que cuidarnos. Pero eso no. Eso no es un tema del Estado Dominicano. Ahora, tú te imaginas... Es un tema de la aerolínea de posiblemente el mismo país donde yo sea. Tú te imaginas... Tú te imaginas que comencemos a resolver los problemas de los varados. Mira esto. Me dijo que no trajo. Mira esto. Ante la situación que de manera reiterada viene presentándose de ahora con la aerolínea JetBlue, donde los pasajeros se quejan de los constantes retrasos en vuelos hacia los Estados Unidos, el presidente de la Junta de Aversión Civil, José Marte Piantini, adelantó que este jueves se reunirá con directivos de esa línea aérea. Sí. Porque ahí no hay nada todavía, ¿verdad? En conversación con Diario Libre, Marte Piantini dijo sentirse verdaderamente molesto con esta actitud. ¡Wow! Que según comentó, se repite cada dos meses. A pesar de los llamados de atención y acuerdos que han sido violentados por parte de la aerolínea. La postura de la Jack en la reunión será drástica, ya que van a inquirirle a JetBlue una explicación contundente sobre las constantes que es de los pasajeros. ¡Qué vaina! ¿Verdad? Está bien, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Bueno, él va a llegar incómodo. Buenos días, soy yo aquí. Yo soy Marte Piantini. No tengo miedo. No tengo miedo. Vamos, ¿qué es lo que pasa? Di club, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, entonces sigue. Vamos a tomar medidas para que estas cosas no se hayan sucedido. ¿Cuáles medidas? La periodista, Claudia Fernández Soto, que quiere darte la nota, me imagino que ella le llamó, la felicito por esto, porque era una mujer inteligente, le dice, en 2021 usted dijo que JetBlue iba a ser sancionada o que iba a buscar... ¿Qué pasó con eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Estamos hablando dos años atrás. Una periodista siendo periodista. ¿Una periodista? Siendo periodista. Haciendo lo que le toca. Y dice Marte Piantini, bueno, es que no es tan sencillo. No es un tema llegar molesto. No es tan sencillo, dice él, oye, según su argumento se debe a que no hay dentro del marco regulatorio de nuestras leyes ningún tipo de libertad que permita tomar decisiones de manera radical, dejando como única alternativa el diálogo y los posibles acuerdos a los que se pueda llegar. La otra opción sería que con la inclusión de nuevas aerolíneas, los pasajeros tengan más opciones para viajar, pudiendo prescindir de los servicios de JetBlue. Entonces, Pablo, si no hay una ley, si tú estás claro de que no hay una ley con la capacidad para eso, dice aquí, si la única alternativa es el diálogo y posibles acuerdos, ¿qué me importa a mí, carajo, que tú llegues a una reunión de forma drástica, de forma abrupta? Y que tú puedas tomar decisiones. Si él vaya a combate. Pero, ajá, llegó con el bate, le cayó a batazo al representante de JetBlue en República Dominicana. Y, ¿qué pasa? Por eso me alpesó. No, no va a pasar nada porque los retrasos van a seguir porque no hubo un acuerdo ni nada. No, no, pero quizás por eso mejoren. Pero quizás lo que se va a ir y se va a costar la pista. Señores, pero... Se va a costar la pista ya. Yo felicito a Claudia Fernández Soto. No tengo el privilegio de conocerla. Quizás la he visto en la calle. Pero es una muy buena periodista. Pero eso es la pregunta más acertada. La clave. Eso es la pregunta más acertada. La clave, la clave. Yo lo mismo en 2021. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estamos en el 2023. Él se bajó ahí. Él tomó un trago de agua y dijo... Bueno. Pero, ¿por qué que son así? Es verdad. Y yo coincido en lo que él plantea. En el sentido de que la única forma que yo veo es montándole dos competencias. Ayer pidió una licencia para Boston recientemente. Hay que dársela. Sky High pidió una licencia para Boston. Hay que dársela. Que a Boston hay un monopolio con JetBlue. O sea, Boston es el único destino del este de los Estados Unidos al que JetBlue... Boston y Orlando, me parece. Que JetBlue es el único en viajar. Es el único en viajar. Ah, es así. Ah, no, no, no. Vamos a montarle dos. Ahora JetPuntual y Sky High es puntual. Ya. Y vamos a ayudarlo incluso haciéndole la gestión allá también. Porque fíjate cómo es la vaina. Ahora Estados Unidos ha apretado. Mandó para acá hacer una investigación con la FAA. Yo no sé. Pero eso me huele. A lo que es parte del mismo ejercicio. Para evitar que las líneas dominicanas tumben capital americano en este territorio. Un tema de lobby. Un tema de lobby. Que nosotros tenemos que aprender a hacer lobby. En lugar de estar criticando el lobby. No. Tenemos que aprender a hacerlo. Hay un proyecto de un diputado. Parece que Carlos Sánchez es el nombre del legislador. No, no. Porque Carlos Sánchez es el de la circuncisión 3 del distrito. Carlos de Jesús me parece. Que tiene un proyecto de lobby. ¿Santo Domingo Este? Para regular el lobby en la República Dominicana. Para auspiciarlo y regularlo. Dígase. Que tú tengas reglas claras del juego. Y tú digas. Bueno. Tú tienes 15 minutos para ir al despacho de un ministro. Hacerle la propuesta. Y sobre estos criterios. Y eso quedó documentado. Exacto. Porque el tema del lobby es el rastreo de la información y lo que se hace. Ah, me voy a reunir mañana con el funcionario X. ¿Para qué? Para esto. He documentado. Entonces, en lugar de nosotros estar criticando el lobby. Con una mentalidad subdesarrollada. Vamos a promoverlo. Vamos a hacerlo. Señores. Nada. Como Cuco. Valoy. Vámonos hasta mañana. Si Dios lo permite.